Muy buenas gente y bienvenidos nuevamente a vuestro canal camisetero de confianza. Si ya llevas tiempo por aquí, pues tampoco te puedo decir mucho más. Ya sabes de qué va la historia, pero si por el contrario es la primera vez que te pasas por este canal, pues comentarte que yo soy Xavi, colecciono camisetas de fútbol y abrí este canal en 2017 para hablar de ello. Si eres tan amable, suscríbete y así puedo continuar. Lo veis en el título, no hay clickbait, vuelve Classic Football Shares a este canal. ¿Por qué? Pues porque hace muy poquito me llegó un paquete precisamente, fíjate tú, de Classic Football Shares. Entonces, este paquete procede de uno de los últimos descuentos del 20% de Classic Football Shares. No sé si es el último porque estoy grabando unos días antes de que se publique y a lo mejor han colado otro. Pero vaya, muy reciente, del mes de septiembre. Creo que hacían años, ¿no? Hacían un aniversario, 16 años o alguna cosa así. Bueno, total, que había un descuento del 20% de descuento, date cuenta, y no pude resistir a no comprar esta camiseta. ¿Pero qué diablos me estás contando, Xavi? ¿Cómo que no pudiste resistirte a no comprarte esta camiseta si la tienes aquí en tus manos? Pues ahora os lo explico, que es bien fácil. Como algunos de vosotros sabréis, de hecho hay algunos vídeos en los que lo menciono, Yo, desde 2014, de hecho siempre dudo si es desde 2013 o 2014, pero vamos a quedarnos con el 14. Yo he colaborado, algunas veces más activamente, otras veces menos, con Todo Sobre Camisetas. Una web que, si os gustan las camisetas de fútbol, tenéis que conocer. Es pionera en cuanto a la presentación, en cuanto a los estrenos camiseteros de cada temporada desde hace un montón de años. En la descripción dejo el link, por supuesto. Pues yo he colaborado con esta web, algo de lo que estoy tan sorprendido como agradecido. Y funciona, su funcionamiento es que los colaboradores, pues cada X publicaciones que generan, pues se van ganando un poquito de saldo para cuando llegan a un límite, a un mínimo, poder pedir una camiseta en forma de recompensa. Entonces yo llevaba bastante tiempo sin colaborar, pero aún así yo aún tenía saldo para poder adquirir, pues eso, mi recompensa en forma de camiseta de fútbol o de pelota o de lo que diablos fuera. Y amablemente, pues los que llevan la web contactaron conmigo y me dijeron En Classic Football Shares hay descuento, tienes tanto para poder gastar, pero con el descuento podrías gastar un poquito más. Si te interesa, dínoslo. Y me dijeron Classic Football Shares porque era la tienda más fácil para poder adquirir, pues, tus camisetas. De hecho, yo que sé, empecé, pues lo que digo, en 2014, ponle que a lo mejor mi primera camiseta la consiguiera en 2015 y ya entonces fue en Classic Football Shares. De hecho, he mentido un poco porque esto me lo dijeron en el anterior descuento, pero yo me quedé un poco así porque no sabía si tenía que pagar las aduanas de CFS, ¿vale? Al venir un paquete de Reino Unido, al estar UK, al no estar en la Unión Europea, pues el tema de las aduanas preferí esperar, pero en esta ocasión me informé un poquito mejor y les dije, oye, si se mantiene eso, amo a darle. Y he de decir que en esta ocasión ha sido una elección muy poco mía. En este caso me he querido dar un capricho, tirar la casa por la ventana. Esto me lo he ganado yo. Vamos a disfrutarlo como se merece, con algo que realmente me llame la atención porque luego al final comentaré qué me parece el estado actual de una tienda tan gigantesca, monstruosa de camisetas de fútbol como es Classic Football Shares. De momento vamos a hacer el unboxing al estilo TikTok, comento la camiseta y hablamos de cositas que os pueden interesar de esta tienda. Si esto lo veis en TikTok, suena una música bastante divertida y acorde con lo que se hace en el unboxing, pero en YouTube no la puedo poner, así que en la descripción tenéis el link hacia TikTok, pero antes acabad de ver este vídeo. Y esta es la camiseta, gente. Ya me comentaréis si os ha sorprendido cuando la habéis visto en el unboxing. Yo me la he estado remirando antes de volver a ponerme a grabar y he de decir algunas cosas. ¿Esta camiseta es la mejor camiseta que tengo en mi colección? No. ¿Esta camiseta es la que más me gusta de los últimos cuatro años? No. ¿Esta camiseta es un camisetón? Absolutamente. Es una barbaridad de camiseta. Y a lo mejor me diréis, a ver, Xavi, esto es que estás embriagado de la novedad de este color tan llamativo de que es una camiseta del Borussia Dortmund, de que tiene el dorsal del fucking goleador Haaland. Pero no. La verdad es que es una camiseta que me ha dejado bastante sorprendido. De hecho, no me la esperaba tan espectacular. A ver, está claro que si la escogí es porque me gustaba. Es más, este modelo de camiseta Puma, ya lo dije en su día, no me parecía algo espectacular, pero no me desagradaba porque fue un modelo, un tipo de camiseta muy criticado, sobre todo porque no tenían el escudo, que en este caso ya comentaré por qué lo tiene. Es decir, este modelo de camiseta de terceras equipaciones Puma, en este caso del Borussia Dortmund, era el home kit de competición europea y de copa alemana, no era una tercera equipación como tal, pero seguía el patrón de esas camisetas en las que tenían el nombre del equipo en el pecho. Por ejemplo, me ha sorprendido que la tela de la camiseta es bastante gruesa, gruesa en el buen sentido, ¿vale? Es una camiseta que me la he probado y es cómoda, es una talla M, va perfecta, Puma, un tallaje más o menos normal, ¿vale? Yo utilizo entre S y M, pues una M me queda, que ni pintada, bueno, me queda como a Haaland, me la pongo y me vuelvo rubio con coleta. Y eso que digo, me parece una textura muy fuerte, pero a la vez muy dúctil y maleable, es decir, que se adapta bien al cuerpo, ¿eh? Quiero decir, o sea, es algo positivo. Luego, otra cosa que me ha sorprendido, por ejemplo, el BVB09 es de un plástico bastante grueso, ¿vale? No es un vinilo ni mucho menos. Esto es un material bastante de buena calidad, al igual que la publicidad de Ebony. Y también, no sé si se puede apreciar un cierto relieve. También es más grueso que un vinilo el logo de Puma del centro de la camiseta, por el contrario, los logos de las mangas son bordados y el escudo, tanto del pecho izquierdo como el de la nuca, sí que son un estampado más suave, ¿eh? O sea, queda, no tiene ningún relieve. En cuanto a la parte posterior, el dorsal de Haaland, uno de los grandes que es para que me decidiera por esta camiseta, se ve bastante bueno, ¿eh? Se ve muy correcto. No tan grueso como los sponsors delanteros, pero no tan fino como los escudos. No sé si me explico, pero vaya, que si la cuidas, este dorsal dura. En cambio, lo que sería el Dormund debajo del dorsal, sí que es más finito, y así que serían tipo los escudos que os he mostrado. No sé si se alcanzará a ver, pero esta camiseta está repleta de marcas de agua con el escudo del Borussia Dormund, ¿vale? Muy suaves, pero que si la ves de cerca, se notan bastante. Entonces, la idea de esta camiseta era que no tuvieran el escudo, pero cuando la estrenaron, que si no voy equivocado, la estrenaron contra el Besiktas en Champions League sin el escudo, aunque tenía un relieve, ¿vale? Era de las pocas que por lo menos se le intuía aquí un buen escudo, por decirlo así, pues la afición montó en cólera, se quejaron, hubo disturbios altercados en Dormund y varias ciudades más de Alemania porque les va la marcha. Decidieron que a partir de ese partido, pues sí que les colocarían el escudo del club con sus colores originales, etcétera, etcétera, por decirlo así, es decir, el escudo, entre comillas, de toda la vida. En líneas generales, la camiseta está espectacular. Si os mola este rollito, si os gusta esta camiseta, si estáis buscando alguna de Haaland y aún la tienen disponible, a mí me ha flipado mucho. Como he dicho al principio, es algo que me había ganado con mi trabajo, me quería dar un buen capricho. También uno de los puntos que quería es que fuera una camiseta que no tuviera, del Borussia Dortmund no tenía ninguna camiseta. También no soy muy dado yo a comprármelas o a tenerlas o a encontrarlas con dorsal, por lo que, oye, qué diablos, también son cosas que me gustan como coleccionista. ¿Cómo saber si una camiseta Puma actual es original o una falsificación? Pues os estaré poniendo una foto y marcándoos el número que tenéis que buscar como referencia en Internet, ¿vale? Al igual que Nike y Guadidas, si buscáis este código en Google, lo que os tiene que aparecer es la camiseta que estáis buscando. Si os aparece, si yo ahora pusiera este código y me apareciera una del Olympique de Marseille, que he dicho este equipo porque me gusta decir Olympique de Marseille, pues sería una falsificación. En este caso no, es original y además viene de una tienda 100% fiable. Por otro lado, al tener estas etiquetas, el código QR, también si lo escaneáis con vuestro teléfono móvil, pues lo más normal es que os lleve a la web de Puma, a la tienda del Borussia Dortmund, etcétera, etcétera, para corroborar que es una pieza original y genuina. Y después de ver esta espectacular camiseta, me gustaría comentar qué tal mi experiencia como usuario en Classic Football Shards después de bastante tiempo, porque es una tienda que a veces miro, sobre todo para comparar precios, para ver años de camisetas, y demás, pero no para comprar, ya no encajaría dentro de mi coleccionismo, sería un lugar en el que ir a buscar algo muy, muy concreto. Ya esto de ir a por, ah mira, pues una cosa baratita cuando hay descuento y demás, lo he dejado un poco apartado. Y ojo, no porque sea malo o porque no tengas dónde elegir, todo lo contrario, el stock de Classic Football Shards es monstruoso y hay un montón de posibilidades. Ahora, eso sí, también se han incrementado, creo yo, por lo que he visto en esta búsqueda intensiva de un par de días, bastante los precios. Es decir, dos, tres años atrás tú filtrabas entre 20 y 25 libras y podías encontrar algunas camisetas que estaban muy, muy bien. En esta ocasión filtrabas 25 libras ya y wow, no sé, me lo invento. De 50 camisetas que te salieran, a lo mejor yo repescaba dos, tres y por si acaso. Pero eso son cosas mías y no quita que sea una de las tiendas más espectaculares, sino la que más de camisetas de fútbol, tanto a nivel físico, para quien haya tenido la suerte de poder ir a visitarla, como a nivel online. Es decir, es una referencia y todas las tiendas que van surgiendo de camisetas de fútbol tienen como espejo a CFS. Es decir, se han ganado el prestigio de poder marcar las normas, pero personalmente a mí, como coleccionista, pues yo me he ido desmarcando de este tipo de consumismo. Luego también, cosas buenas que tienen, que es una tienda fiable, que sabes que el pedido te va a llegar, que si no te llega, pues buscan soluciones y demás, tienen un servicio de atención al cliente que a veces lo he utilizado que funciona correctamente, así que eso también son puntos positivos. Es decir, soy grande, pero también cuido los pequeños detalles. Como las dos cartitas que me han llegado en este paquete, aunque en otro pedido no me pusieron cartita, es decir, me ha llegado una y la que me debían. Tema aduanas y Classic Football Shares, algo que preocupaba demasiado. ¿Hay recargo aduanero por comprar en esta tienda británica? Pues en principio no, no tendría que haberlo y ellos mismos así te lo dicen en la web. Ellos ponen que están inscritos en la organización de tiendas de la Unión Europea o alguna cosa así, que es la única y oficial, y que por lo tanto, un comprador de la Unión Europea no tiene por qué pagar gastos aduaneros, aunque el Reino Unido no forme parte de la Comunidad Económica Europea. Del mismo modo que te ponen que si te llega el paquete y te viene ese recargo, contactes con ellos para que lo puedan solucionar de alguna manera. Es por ello que después de informarme bien, de preguntarlo en la misma web, en la misma tienda, pues me decidí ahora sí a pedir una camiseta a Classic Football Shares. Para ir cerrando el vídeo comentar que también tenían la versión sin escudo, sin sponsor y sin dorsal. Si no me equivoco, Tricot Jerseys se la compró, según vi en Instagram. Si en el día que subo el vídeo, él ya ha publicado su vídeo, lo compartiré en la descripción y así podéis ver en vivo, comparando, pues la camiseta, como la estáis viendo aquí, digamos que con sponsor, escudo y demás, con la que no lo tenía. He de decir que estaba muy chula y que no tuviera el sponsor me llamaba mucho la atención, me gustaba mucho más, pero el dorsal de Holland acabó decantando la balanza. Como he dicho al principio, una camiseta que queda de lujo. Si has llegado a este punto del vídeo, te agradezco que lo comentes. ¿Qué te ha parecido la camiseta? ¿Qué te parece Classic Football Shares como tienda? Si has aprovechado alguno de sus últimos descuentos. En tu comentario, acompáñalo con una cara de un robot, ya que estamos hablando de Holland, del cíborg noruego, pues que quede ahí reflejado. Yo sabré que has llegado hasta este punto con todo esto. Muy agradecido de que hayas dedicado un tiempo a ver el vídeo. Te agradecería también que te suscribieras y si tienes un ratito, que te mires este vídeo porque también está muy guapo y doy algún consejillo de dónde poder ir a comprar camisetas originales y que están bien de precio. Con todo esto, seguramente nos veremos en otro vídeo. ¡Chao!